24 operadores de la gran misión Chamba Juvenil asumen el reto histórico con el compromiso patrio de atender al pueblo. Nos encontramos desde el Palacio de Miraflores, específicamente desde el puesto de comando presidencial del 1x10 del buen gobierno. Ya nos están llegando denuncias, problemas, situaciones que está planteando el país y en tiempo real estamos gestionando estos problemas, tanto a los ministerios, gobernaciones, alcaldías, para dar una pronta respuesta y solucionar los problemas de cada una de las comunidades que así lo planteen. Una de las primeras fortalezas que tiene es que ahorita el pueblo puede comunicarse directamente con el presidente sin intermediarios. No necesita ni esperar o ir a hacer colas, puede hacerlo desde la comodidad de su hogar. Se cuenta con un robusto sistema tecnológico y de coordinación regional y municipal. Nos encontramos desde la sala de monitorización dentro del puesto de comando presidencial del 1x10. Como podemos ver en este gráfico, podemos ver que la resolución del problema tiene cinco estatuas. Genera, se recibe, se asigna, se procesa, está pendiente y se resuelve. Vamos a ver un caso que nos está llegando el Estado Anzuategui en materia de agua. Hacemos clic acá. Como ustedes pueden ver, el problema está georreferenciado. Y podemos ver quién hace la denuncia, qué tipo de caso es, es un asunto de agua y hace una descripción. Como pueden ver, tenemos una ficha completa de todo el caso. Tenemos el responsable, la persona que va a recibir el problema, tenemos el denunciante y tenemos quién recibe el problema. Tenemos cuándo se genera, cuándo se genera el reporte, la denuncia de nuestro pueblo para ir a atenderlo. Y podemos ver toda la trazabilidad, desde que se genera hasta que se resuelve este caso. El sistema PATRI y la plataforma de gobierno digital BenApp serán las principales redes de conexión. Hay dos maneras en las que nos llegan a nosotros al puesto de comando los casos que denuncia nuestra población. En principio, los casos que denuncia la población organizada en estos 1x10 que les estoy comentando, eso ocurre a través de la página de PATRI. Donde cada jefe de UBCHE podrá colocar allí las problemáticas que ha priorizado según las asambleas que haya realizado en la comunidad. Y tendremos a través de la aplicación BenApp la recepción de los problemas de cualquier ciudadano común que no necesariamente esté organizado en la base comunal. Los tres servicios categorizados o priorizados son educación, salud y agua. Cada uno de estos procesos es notificado a la persona que hizo esta solicitud atrás del sistema, cómo se va ensamblando y resolviendo hasta su final que ya el problema esté solucionado. Estas solicitudes las puede ver el presidente de manera directa en el sistema. Las tres R's.net sustentan las acciones a favor del pueblo. Quisiera aprovechar este espacio para invitar a todo el pueblo de Venezuela a que se registren en el 1x10 del buen gobierno. En el sistema PATRIA. Ahí podemos consolidar el pueblo organizado, podrá hacer sus denuncias y podrán recibir respuestas en tiempo real y oportuno de nuestro presidente, de nuestro gobierno bolivariano. El puesto de comando presidencial del 1x10 del buen gobierno pone a disposición del soberano el uso de las tecnologías en la nueva época de transición al socialismo. Y se suma al ejercicio de democracia directa en esta hora de construir juntos el nuevo modelo de gestión a favor de las grandes mayorías. Gracias. Gracias.